Hola que tal, soy Mololo y esta es nuestra amiga Max y este es Chenchu dios, hola Chenchu esta es nuestra amiga Max que tiene el poder de asesinar a las personas rebobinar el tiempo de volverlas a asesinar pero por algún motivo no lo aprovecha de ese modo me parece una gran perdida de tiempo Victoria va a estar tan cabreada de que hayamos tardado tanto Taylor es un esclavo esto es una cosa del club de Victoria o del club del vórtice que patéticos son red room, red room habitación 217 no voy a entrar ahí ni de coña red room Juliet, reportera extrema hay que acabar con los Bigfoot Dana sigue siendo una animadora en el fondo de su corazón la misma chica perdida de antes o sea, perdona que deje de leer los carteles de la chica perdida pero es que en el fondo muy en el fondo sigue siendo la misma chica perdida todo el rato y el cartel sigue siendo el mismo entonces leérmelo una y otra vez y otra vez al menos esta alarma es de este siglo un póster de no seas un zombi me acostaría con Jesús está hablando de anuncios esto es como el ADN de nuestros dormitorios no dejes que la depresión te deprima se busca tutor de estadística teléfono perdido bueno, es muy interesante todo es muy interesante mira esto está vacío aquí puedo entrar ese debe ser mi cuarto te has dejado la puerta abierta niña que hice aquí se el cambio que deseas ser gandhi tarta tres catorce tarta dos veinte tres catorce pi humor inteligente humor inteligente chaval el señor osito tú eres ese tú eres la quinceañera yo soy el osito de peluche vamos bien vamos bien ah hogar dulce hogar mi capullo favorito capullo de protección es que en inglés cocoon capullo no significa lo mismo tengo un guitarro que guitarra más bonita tengo que tocarla más tengo un mensaje de mi madre la primera vez que me escribe desde mi cumpleaños chaval max tu director me ha enviado un email diciendo que contaste unas cuantas mentiras sobre un estudiante honrado de blackwell es esto cierto el director dice que fue una acusación falsa muy seria y de que está preocupado de que estés contando historias llámame en cuanto puedas para que podamos hablar sobre esto mamá da la mierda mamá yo quiero vivir en un mundo de cubitos donde pueda oír los gritos de los malos al morir donde pueda conseguir a colades exquisitos no te la sabes no te la sabes no te la sabes has empezado ya has empezado con la nota que no es vale ha quedado claro si tiene un montón tiene posters y ropa y de todo tía uu 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 galletas me encanta que mamá me envíe una caja gigantesca de galletas de chocolate por mi cumpleaños y meta un ticket de 100 dólares el descuento sabe como hacerme feliz es increíble que ya tenga 18 años que suerte que mis padres me tiran mi hobby de la fotografía en mi vida adulta no es una serie de moda pero me gusta mi me gusta mi armario y mi ropa tengo un libro tengo un libro tengo ah no ostras es verdad que yo he venido por un pendrive para un colega DVDs post-it a ver post-it ahí está mi pobre portátil pidiéndome por favor que mire a ver como va todo eh te he pedido prestado tu pendrive para ver alguna película mientras estudio si lo necesitas de vuelta buscame en mi habitación D vale ahora tengo que recoger el pendrive de la habitación de Dana bueno vamos a ver el Facebook mi pobre portátil vamos a ver el Facebook soy patética soy adicta a este sitio mira que cámaras vintage más bonitas es pornografía de cámaras vale no es una web de porno de verdad es que hay muchas cámaras Max gracias por tu email y tu copia de las clases de Jefferson ahora nunca dejaré de mandarte mensajes dándote las gracias además tengo una colección de películas clásicas de culto de tube y mierderas en un disco duro si alguna vez quieres verlas gracias por la ayuda soy un científico más que un artista me sospecho que lo que eres un poco pagafant aquí está mi inspiración automática fotográfica Philip Lorca de Corsha mi hombre no creo que pueda llevar mi cámara de esos lugares mira que fotos más increíbles el estilo victoriano de Julia Cameron de las cámaras analógicas si que molaban y el ojo de Dalí podía congelar el tiempo bueno vamos al dormitorio de si eso eh tienes que recoger un pendrive ¿puedo mirar un espejo o que? espejo ah mira el espejo ¿puedo mirar espejo? increíble que ya tenga 18 años parezco mayor solo parezco más estresada pues no niña parece que tienes 12 todo hay que decirlo no puedes ahora ya no puedes salir Dana dime la verdad o pudrete ahí dentro oye necesito el pendrive que tiene Dana bienvenidos a las verdaderas reinas del drama de Blackwell oye Julia parece que está a punto de vomitar Juliet ¿va todo bien? si he encerrado a Dana en la habitación porque no tenemos movida pero si es tu amiga las amigas no mandan mensajes sexuales con los novios de las amigas probablemente no como te has enterado ¿te importa? ¿porque me lo preguntas? nunca hablas solo estas ahí mirando tu cámara si bueno pero ahora estoy hablando contigo ¿cuál es mi apellido? ¿cuál es mi apellido? olson olson que triste que triste no espera espera vamos a hacer una cosa ¿no puedo rebobinar? me llamo Juliet Watson ¿vale? blu 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 gracias ya he enterrado a dana porque estaba mandándose mensajes sexuales con zag mi novio increíble ¿como lo sabes? victoria chase ya la conoces bueno si puede que la conozca pero ¿porque iba dana a ir a por tu novio? según victoria dana haría cualquier cosa para ligarse a un quarterback según victoria hmm vio el mensajito sexual y zaccari no contesta el teléfono y cuando dana admita que lo ha hecho se puede ir al infierno no la dejo salir hasta que diga la verdad blu 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 mmm ¿porque haria dana algo asi? según victoria dana haria cualquier cosa para ligarse a un quarterback según victoria mmm joder no tengo mas opciones a ver victoria donde esta? se que la prueba esta en la habitacion de victoria cual es la habitacion de victoria? cual es la habitacion de victoria? taylor osea que esta en la habitacion de victoria juliet esta no es la habitacion de victoria las duchas ese no es la habitacion de victoria probablemente el baño de las chicas ese probablemente tampoco sea la habitacion de victoria se acostaria con jesu esta es... vaya paz woooo esta accion tendra consecuencias jejeください que fuerte chaval bueno bienvenidas a la habitacion de victoria lalalalala unos zapatos Dior, jivenchii Yo, Givenchy, podrías pagar toda mi carrera con... Vaya, al menos pones sus fotografías por ahí, no como yo. Gracias por haber enviado la fotografía a la Galería Croft. Lamentablemente, su trabajo no es compatible con nuestra misión. Tiene una cámara de formato medio clásico con una lente prima flipante. Te odio, Victoria. Uy, una tablet. ¿Se va a comprar una impresora 3D para la habitación del dormitorio? ¿Cómo se llamaba esto? El del colegio mayor. ¡Colegio mayor! ¡Me cago en la leche! ¡Colegio mayor! Sí, sí. No hay ahí mensajitos, no. ¿Joyas? ¿No le puedo robar las joyas? Si tuviera joyas caras, me pondría estas joyas caras, seguramente. Pegatina. Métete en el Club Vortex. No me da la gana. Portáctil. El portáctil. Muy bien, Victoria. ¿Y quién se piensa que yo soy un hipster? Aquí está el email. Se lo tengo que enseñar a Juliet. Ahora tengo que imprimirlo deprisa y largarme de aquí. Taylor, lamento informarte de que le acabo de gastar una broma a Dan ahora mismo. Le he dicho que Juliet le ha mandado mensajes sexuales al teléfono de Zack. Este tonto bla 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 bla. Consigue unas palomitas. Bla 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 bla. ¿Dónde tienes la impresora, niña? ¿Tonta? ¿Pija? ¿Guarra? ¿Fea? ¿Túpida? Aquí está la impresora. Vale. Vale, vale, vale. Print, print email. Ya está. Piki, 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 piki. Piki, 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 piki. Email. Me la llevo. Repeat, please. Repeat, please, please. Repeat, please. Perdona, niña pija repelente de la minifalda rosa. Toma. Mira. ¡Pues claro! Soy un gilipollas. Lo siento, Dana. Sí, eres una gilipollas. Y espero que lo sientas, de verdad. ¿De verdad creías que me enrollaría con Zachary? No, pero soy una celosa tonta. Te doy una cena. Todavía me quieres. Y me vas a hacer la ropa sucia. Eres como la niña. Eres la niña de Blackwell. A ver qué dice Zack ahora de Victoria. Me has librado. Gracias. Tengo el pendrive en la mesa. Podrías darme dinero o algo. Ya se ha acabado. Me llevo el pendrive y me voy a ver a Warren. Eso parece que un test de prevención de casa. Vaya. Perdona, sí. Me he metido un poco en lo que no debo. Esta acción tendrá consecuencias. Tiempo a rebobinar. No le estás ayudando. Solo eres una toca narices. Vaya. Me acabo de ganar una enemistad. Pero puedo evitarlo. Esta acción tendrá consecuencias. Sí, sí. Tengo un dato sobre ti. No sé si estás preñada o no. Pero sé que te preocupa. Podemos seguir. Claro, una animadora popular como Dana tiene un millón de amigos. Es fascinante espiar en la vida de esta chica. Este es mi precioso. Para que Max nunca más lo tenga. Mi precioso. Mi tesoro. Esto es triste y patético. Dana se me da muy mal escribir, pero creo que debería escribirte esto para que no me odies por siempre. Por tonto. Sé que fui un capullo con todo el mundo, pero nunca tuve que actuar alrededor tuyo. No soy el tipo de hombre que mereces. Ya viste cómo me enfadé. Si necesitas dinero, dímelo. O sea que sí, estás preñadísima, ¿no? Hola, Dana. En serio, muchas gracias. No me puedo creer que Juliet me encerrara en la habitación. Qué madura. He oído un rumor sobre ti. ¿Quién te ha dicho que estoy embarazada? Nadie es importante, pero dicen que es mentira y quería que sepas. Es como un reality show. ¿Puedes mantener un secreto, Max? Claro. Estuve embarazada. Lo estaba. Vaya. ¿Y el otro... El padre? Lo puedes encontrar en la fila de las 40 yardas y no es Zack. ¿Y quién es? Y no hace falta que me lo digas. De hecho, casi mejor no me lo digas. Me gusta tu espíritu, Max. De todos modos. Mejor que le lleves el pendrive a Warren para que no tenga una excusa para molestarte. Vale. No sé qué voy a hacer con esta información, pero de repente me siento sucio. Cuanto más escriba, más tardaré. Estoy aquí esperando a que me traiga el pendrive, ¿ya? Trae el pendrive, ¿ya? Trae el pendrive, trae el pendrive, el pendrive, el pendrive, el pendrive. Que ya, ya te llevo el pendrive. Joder, son. Trae el pendrive. ¿Y tú? ¿Tienes un WhatsApp de Warren? Trae el pendrive, ¿ya? Trae el pendrive. Pesado. Ya voy. Oye, le has dado en el melón, ¿eh? Espera, espera, espera. Bla, 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 bla. Ah, mira. La, 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 la. ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabo de ayudar a alguien! ¡Uh! Antes le salvé la vida a una pava a la que le iban a pegar un tiro. ¿Y ahora qué? Espero, hola, guarra, bueno, hola puta, espero que disfrutaras la foto. Es tu última foto. Sí, 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 sí. Max, ha sido súper guay, muchas gracias. No pasa nada. Tienes unos reflejos de la leche. Muchos años de esquivar. Los abusones nunca cambian. Eres lista. Deberíamos quedar más. Ahora tengo que acabar este estúpido libro. La, 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 la. ¿Quién eres tú? Tú no eres Warren, es Zachary. Hola, Zachary. Vete, hipster. No estoy... No hago entrevistas. Vale. ¿Dónde está el... ¿Dónde tengo que ir a por Max? Ah, digo, Max soy yo. ¡Ja, ja, 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 ja! Al parking. Así que no creas que no lo veo. Veo todo lo que pasa en Blackwell. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No, déjame en paz. No me puedes engañar. Sé todo sobre esta escuela. Me hago cargo de... Así que mejor que decidas de qué lado estás. Déjame en paz. Lo que no sé es si rebobino. ¿Tengo la foto? Espero que hayas disfrutado del show. Gracias por nada, Max. Sí, 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 sí. Debería haber intervenido entre Kate y David. Se estaba pasando mogollón. Puedo rebobinar e intentar algo distinto. ¡Plo, plo, 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 plo! ¿Viene el malo? ¿Viene el malo? ¿Viene el malo? ¡Berron! ¡Intervenir! ¡Eh! ¿Por qué no la deja tranquila? Perdone, pero esto es... Asunto oficial del campus. Perdóneme a mí, pero no debería gritarle a los estudiantes... O ponerse abusón con ellos. Nadie está haciendo un abusón. Estoy haciendo mi trabajo. No, no lo está haciendo. Usted es parte del problema, señorita. Recordaré esta conversación. Me acabo de meter un lío más gordo que el que te... Max, muchas gracias. Creo que le has asustado. Me tengo que ir. Muchas gracias. Significa mucho. No hay que ir. No hay que ir. ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo la foto. Quiero ver si tengo la foto. No sé si tengo la foto. No tengo la foto. No tengo la foto. No. 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 Director. David. David es gilipollas. Y bla, 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 bla. Y además me toca mucho la nariz porque es imbécil. No tengo la foto. Prefiero la foto o prefiero... Solo tengo la foto esta de Amber y no sé qué. No tengo más fotos. No tengo la de la mariposa. No he vuelto a sacar ninguna foto más. Estoy tirando fotos y no reaccionando. Me siento como una heroína ayudando a Kate, pero ahora el oficial capullo... Mira, voy a tirar la foto, ¿eh? Me quedo con... Voy a tirar... Lo siento mucho, pero voy a... Lo siento mucho, niña. Voy a tirar la foto porque ya tengo un problema con lo de la pistola. No. Foto. Tengo pruebas para ayudarte si me hiciera falta. Vale. Esta acción tendrá consecuencias. Sí, pero por lo menos ahora con el asunto de lo de la pistola no tengo detrás de mí al jefe de seguridad del instituto. Me parece importante, de repente, ¿eh? La, 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 la... Bueno, muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Suscribiros al canal si está gustando lo que veis. Comentar, sobre todo por favor comentar. Darle me gusta. Pero sobre todo por favor comentar. Y los anuncios que hay por aquí con más vídeos míos, pues verlos, que son más vídeos míos. Gracias por mi vídeo, monetes. Hasta luego.